Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Kylian Mbappé recientemente ha hablado o ha dado una entrevista a un famoso medio deportivo hablando de varios temas y ha reconocido que su primer ídolo ha sido Zidane, el actual entrenador de Real Madrid y luego Cristiano Ronaldo y cómo no la prensa madrileña empezó que si Guineo a Real Madrid que si Kylian Mbappé está loco por jugar en el Real Madrid que si Kylian Mbappé quiere fichar ya este verano por el Real Madrid yo puedo interpretar perfectamente que el Guineo ha sido a la Juventus porque que yo sepa, Zidane ha triunfado primero en la Juventus y Cristiano Ronaldo está jugando ahora mismo también en la Juventus pero ahora viene el Zasca hace un rato Kylian Mbappé ha respondido para mí claramente a la prensa de Real Madrid ha subido a un estado en una de sus redes sociales diciendo textualmente haré que mi prioridad sea siempre el Paris Saint Germain y el equipo francés yo siempre he dicho y voy a seguir diciendo que Kylian Mbappé va a acabar en el Barcelona esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!